Con el objetivo de brindar un impulso a los programas que promueven el turismo sostenible y coordinar acciones para la promoción conjunta de las bellezas naturales de nuestro país, implementando mecanismos y acciones que mejoren la competitividad y el clima de inversión en el sector turístico, la Universidad Metropolitana, en conjunto con el Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador, realizan el primer Congreso Internacional de Turismo, Hotelería y Gastronomía. El evento se lleva a cabo desde el pasado miércoles y cuenta con la presencia de estudiantes y profesionales de la carrera de Hotelería y Turismo. El propósito de este evento es establecer vínculos con la universidad, en este caso la Universidad Metropolitana, que es la gestora principal también como parte de este proyecto, y bueno, traer experiencias, lo que son investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional y poder socializarla con los estudiantes y profesionales interesados de él. María del Carmen Franco, vicerectora de la Universidad Metropolitana, sede en Machala, se siente muy contenta por el apoyo de las instituciones. El Congreso será de 40 horas y contará con la participación de expositores de México, Colombia, Chile, Cuba y, por supuesto, Ecuador. Entre los temas del primer Congreso Internacional a exponerse están destinos turísticos, productos turísticos, hospitalidad y turismo, administración y gestión hotelera, nutrición y seguridad alimentaria, cultura gastronómica y nuevas tendencias gastronómicas. Reportó para TV Oro, Canal 2, Gabriela Morocho.